Bien amigos, estamos de vuelta, como lo anunciamos, Fernando Tuesta y Enrique Bernales. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, yo no sé si... Mejor vamos al tema de fondo, porque en el tema de forma, ¿no?, de cómo se presentó la pertinencia, aunque si estamos hablando de agrupaciones políticas, reforma electoral, me parece también que sería pertinente hablar de cómo así se han vaipaseado a su propia bancada del Poder Ejecutivo. Pero vamos al tema. El primer punto que yo quiero conversar con ustedes. Esta propuesta del Ejecutivo, en el cual habla de levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. He escuchado a Patricia Donay decir que esto es inconstitucional y que incluso se viola la presunción de inocencia. Fernando Tuesta. Este es un aspecto que ya, en parte, se ha discutido en la delegación de funciones y el Congreso prácticamente ha señalado que no va a tener los organismos electorales sin información de la OIF. Pero lo que la propuesta del Ejecutivo va más allá. Dice, para empezar, que el candidato inscrito debe abrir, estar a disposición sus cuentas bancarias, bursátiles, etcétera. Lo cual, en la aplicación misma de la norma, ya sería bastante onerosa. ¿Sabes cuántos candidatos van a haber en las próximas elecciones regionales y municipales? Cerca de 110 mil. Entonces, trabajar sobre una masa de tamaño tan grande, no solamente lo hace encorroso, sino, encima, creo que dificulta el propio trabajo de los organismos electorales. El buen propósito, muchas veces, no está asociado a que se pueda llevar a la práctica No es realista, entonces, el planteamiento. De mi punto de vista, no. Yo creo que es, en todo caso, candidato o candidato elegido. Podría pensarse, pero del lado del candidato inscrito, yo creo que es demasiado, repito, oneroso en todo orden de cosas. Ok. Enrique Verdales. Mira, dos cosas, basado en mi experiencia parlamentaria. Uno, no existen proyectos de ley inconstitucionales, existen leyes inconstitucionales. Ok. Primera cuestión. Segundo, por lo general, en temas complejos e importantes, una comisión, llámese de educación, de constitución o de lo que fuere, tiene 14, 15, 20 proyectos sobre la misma materia. ¿Qué es lo que se hace en una comisión como la de constitución? Simplemente se ve el punto sobre el cual se labora lo que se llama un proyecto sustitutorio. Entonces, que el Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley que en gran parte está basado por propuestas de transparencia que ha trabajado muy seriamente sobre la materia, me parece que no genera ningún problema, porque junto a este proyecto del Ejecutivo deben haber otros más. Pero por supuesto hay un proyecto base, que es la comisión que ha presidido la congresista Don Aire, y en todo caso vendrá la discusión, se verá si hay la posibilidad de integrar y de generar una propuesta de consenso. Pero lo peor que puede suceder es que en este momento se genere tales resistencias, que en el escaso tiempo que se tiene para discutir un proyecto que va a tener más de 400 artículos, entiendo, o sea que en realidad es un código electoral, nos detengamos en una discusión que es un poquito bizantina, francamente. Sí, pero, a ver, yo también creo, veo hoy de una entrevista de Patricia Don Aire, o ayer creo en Correo, y la verdad, le no, o sobre reacciona. Pero, ¿no era el mecanismo dárselo a la bancada oficialista? Ahí hay un tema que, creo que vamos a comparar, discutiendo esfuerzos de distinta naturaleza. El grupo de trabajo va a terminar sus funciones, mañana es la última sesión, entregando el equivalente a un código electoral, que sistematiza todas las normas electorales y de partidos. Estamos hablando de cerca, efectivamente, como 430 artículos. Esto es un proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas, son 22 artículos. Entonces, como bien ha señalado Enrique, esto puede ser parte de aquellos proyectos que se suman, aun cuando yo creo que ya, un poco tarde para el informe, porque el informe tiene que ser entregado a más tardar el 16 de mayo. Pasa a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución va a tener el informe base para la discusión y donde se van a presentar también otros probablemente proyectos. Pero la ventaja, digamos, que se tiene ahora, nunca hemos estado tan cerca de una reforma electoral. Ok. A lo largo de muchos años, diría décadas, el problema es que se han presentado... Desde el proyecto de Marales-Bermúdez. Ya, pero digamos, en términos de la ley orgánica de elecciones del año 95 en adelante, todos los esfuerzos han sido parciales. Y este esfuerzo del grupo de trabajo que creo que es necesario apoyar, repito, va a evacuar un informe con un código electoral. Ahí se van a tocar múltiples temas. La Comisión de Constitución, además, debe agregar, de mi punto de vista, algunos proyectos que tienen que ver con reforma constitucional. Correcto. Eso ha dicho Patrizia Donay, lleva en una segunda parte. Sí, porque el grupo de trabajo trabaja bajo el escenario sin reforma constitucional, porque no podría ser de otra manera. Y entonces, esta misma forma de encarar este trabajo debe terminar, por lo menos, con un dictamen de la Comisión de Constitución para que en el segundo semestre del próximo año se discute en el Pleno y se vote. Previamente, también creo que es necesario un acuerdo político. Porque de lo contrario, esos 440 artículos, imagínate... Se vienen en el camino. Sí, y además discutido por cada congresista que quiere quizá cambiar uno o dos artículos, esto se convierte en trizas. Y entonces, un esfuerzo enorme que es necesario, que creo, repito, apoyar, debe tener un buen fin. Ahora, sin embargo, yo veo ahí dos escenarios. Puede haber un código con reforma y un código sin reforma. El primero, simplemente una sistematización de las normas electorales. El segundo escenario que creo con reforma es ir al corazón y al núcleo de aquellos aspectos medulares que realmente modifican y tienen efectos sustantivos. Por ejemplo, por verte solamente un caso. El tema, por ejemplo, del voto preferencial. Tiene, digamos, efectos en múltiples aspectos. Y no solamente son modificaciones o ajustes a lo mejor. Porque cambiar eso tiene, obviamente, ¿no?, una repercusión en muchísimas cosas más. La bicameralidad, por decir, ¿no?, u otros aspectos también. O, por ejemplo, si los organismos electorales se encargan de las elecciones internas, eso tiene aspectos también realmente de efectos, repito, importantes en la propia vida de los partidos, en el desarrollo de las propias calidades de los candidatos que salen elegidos de allí, la legitimidad, etcétera. Estamos delante, por eso, de un ámbito normativo bastante amplio. O sea, digamos, positivo. Doctor Bernal, es positivo. Pero, ¿cómo llegamos a ese acuerdo político que ha mencionado el señor Torres? Bueno, yo creo que el Parlamento está hecho justamente para eso, para el diálogo, para el acuerdo y para el consenso. Porque si no va a suceder, mira, pongo un ejemplo. La ley universitaria demoró año y medio en aprobarse. Cuidado que si nos demoramos el mismo tiempo para esta ley, vamos a llegar a las elecciones regionales sin ley. Ok, pero, por ejemplo, Patricia Donaria ha planteado, vamos con la primera parte, es decir, no reformas constitucionales para llegar al 2018 y las otras ya podrían ir para el 2021. ¿Tiene sentido eso? ¿O podríamos llegar con todas al 2018? Es que yo creo que para las elecciones regionales no necesariamente tienen que entrar las reformas constitucionales. Salvo aquí que tiene que ver con la reelección de gobernadores y alcaldes. Para el 2021 sí, porque para el 2021 tienes voto preferencial, tienes Senado, con la bicameralidad. Entonces, sí, por supuesto. Salvo que tú quieras hacer una acelerada de tal manera que con las elecciones del año 2018 también hagas la elección del Senado, partiendo por mitades distintas la composición bicameral. Pero eso es muy difícil. Sí, es muy difícil. Entonces, no nos apresuremos con propiciar un debate de reformas constitucionales en materia electoral cuando no son estrictamente necesarias. Y lo necesario es la regulación intuito de lo que son las modificaciones y la estructura propiamente de los procesos electorales. Me preocupa, porque si necesitamos un acuerdo para esto, por ejemplo, por eso decía que en el tema de la forma, cómo se presentó el Ejecutivo, su plan y qué sé yo, Patricia Donaire, y la cito, es un plagio, dice, este plagio al Ejecutivo lo perjudica y pinta de cuerpo entero. Dice, la propuesta del gobierno pone en la agenda los intereses de la ONG transparencia. O sea, como que se ha tomado muy mal Patricia Donaire, sería grave que eso, digamos, lo lleve también a la posición de la bancada de Fuerza Popular. Y justamente no veamos estos acuerdos que son tan importantes. No, pero yo creo que esto va a pasar. Va a mainar, digamos. Yo espero que esto pase. No, no, no va a explicar. No solamente porque en el grupo de trabajo están representadas las seis agrupaciones. Sí. Yo creo que ciertamente este proyecto de ley ha llegado de una manera a destiempo. Y además porque el Ejecutivo, al inicio de su mandato, no quiso meterse en el tema. Lo ha hecho. Está bien que haya cambiado. Y yo creo que hay que tomarlo de una manera distinta, que esto puede sumar. Hay muchos puntos que son discutibles, que requieren un debate público mayor, que en este momento, obviamente, el grupo de trabajo no es el espacio para eso, sino va a ser cuando llegue a la Comisión de Constitución. Yo abrigo las esperanzas de que esto en realidad se ha superado, ¿no? Correcto. Lo que quiero decir es que, con todo respeto y simpatía por Patricia, de la que soy antiguo amigo, Transparencia tiene por lo menos año y medio trabajando estos temas. No los ha improvisado. Y ha hecho llegar iniciativas previamente al Parlamento, punto uno. Y en segundo lugar, es natural que cuando uno trabaja sobre un proyecto de ley tan amplio, puede tomar de un grupo, de otro grupo, siempre y cuando sean estudios especializados. Que, por ejemplo, no me cabe la menor duda que en el proyecto que se está presentando por el grupo de trabajo, tienen que haber tomado disposiciones o iniciativas que vienen de varios proyectos de ley. Sí, lógico. De tal manera que... No es un tema que es autoría mía, que estamos copiando de aquí, que te estás... No tiene sentido. El argumento no es propiamente sustantivo. Lo que puede ser es un estilo de juego parlamentario, ¿no es cierto? Que en fuerza popular, aquí es habitual, o sea, cualquier proyecto que presente el Ejecutivo, en fuerza popular pone, como se dice, el pie en alto. Correcto. Golpea primero y después comienza a negociar. Correcto. No me engañaría que estemos frente a una situación de ese tipo. Tal cual. Mira, lo que ocurre en América Latina en general, en las reformas, es que esta las encadecen en general los gobiernos. Pero eso es el único país en donde los gobiernos nunca se quisieron meter. Y el actual gobierno hubiera sido bueno que en el mensaje de la nación... No diga. ...el presidente diga, nosotros apostamos por una reforma política, y sin embargo no lo han hecho. Pero esto no quiere decir que se desestime muchas de las, digamos, artículos interesantes que aparecen acá. Pero repito, son... Esto puede ser absorbido por el... Por lo que está haciendo la... Que tiene un texto unificador, integrador, que esperemos que tenga una coherencia suficiente como para que realmente tengamos una única norma fuente. Correcto. Ahora... Eso es lo importante, mira, que el proyecto tenga coherencia y tenga consistencia y una concepción muy unitaria de materia. Porque después de lo que hace la Comisión de la Constitución, viene el debate en el pleno. Claro. ¿No es cierto? Y si la ley no sale bien de la Comisión de la Constitución, te la van a bombardear por todas partes. Y ahí es donde se va a romper la coherencia que dice Fernando. Pero por eso es que se necesita realmente un acuerdo político. Así es. No puede dejar suelto a los congresistas, que según su saber y entender, van a comenzar, digamos, discutiendo algunos artículos que tienen incidencias en otros a lo largo de... Para la reforma constitucional, ¿qué porcentaje es, perdón? Depende, porque hay dos mecanismos, ¿de acuerdo? El artículo 206. Ok, pero a lo que voy es que para las que sean de reforma constitucional, ¿no va a bastar la mayoría que tiene Fuerza Popular actualmente? Mira, puede ser mayoría legal, si es por una vez consecutiva y después va a referéndum. Ok. Y si no es 87, ¿no? 87. Dos terceras partes. Dos terceras partes. Sí. Ok. Lo completaría ahí con el oficialismo, si es que finalmente se pone de acuerdo ejecutivo. Pero no solamente... Pero la idea es que, digamos, que todos estén de acuerdo. Pero no solamente eso, sino imagínate que el Congreso apruebe esto sin un acuerdo político. Lleva al Presidente de la República y no firma al... No observa. Y observa, observa N artículos. Claro. En conclusión, no llegamos a nada. Eso hay que evitar, ¿eh? Eso hay que evitar. Pero ese riesgo también, digamos, golpearía aún más la imagen que se tiene del Congreso de la República. Es decir, si el Congreso ya empezó con algo, digamos, está y es algo que por ahí mucha gente no está muy empapada del tema, pero a grosso modo escucha reforma electoral política y hay un apoyo de la población ahí. Por la envergadura, esta es la ley de por lo menos el primer año. Ahora, una cosa es cierta. Sí, claro. Es por primera vez en muchos años que hay un trabajo consistente de un grupo parlamentario en favor de una reforma electoral. Sí, sin duda. Entonces, yo creo que hay que reconocer ese mérito y trabajar como base del proyecto que debe salir de la Comisión de Constitución, incorporando lo que sea necesario incorporar sin resistencias que pueden ser un poco inocuas. Ok, las resistencias. Pero, claro, volviendo, Fernando, ¿no? Porque además, por ejemplo, sumas que restan, ¿no? Digamos, tú más diplomático has dicho, digamos, suma un poco, ¿no? Él dice sumas que restan. La reforma política tondero por Carlos Meléndez. Y, claro, todos dicen que por ahí la forma como se ha llegado ha generado justamente esta suplicancia de Partido Sábado Maire que se pudo haber evitado. Pero vamos a superar ese tema, estoy seguro de eso. Es que se va a superar. Se va a superar. Se tiene que superar. Quería comentar algunos puntos porque la editorial hoy día del Comercio, vaya, vaya, habla justamente de este tema, ¿no? Hemos hablado un poquito del financiamiento de los partidos. A grosso modo, la parte del financiamiento, ¿crees que corrige? Porque, obviamente, lo que hemos conocido ha sido un problema. Es un problema, por ejemplo, los tres millones de los cuales se le acusa al Partido Nacionalista, otros partidos, polladas, rife, etc. ¿Se soluciona el problema del financiamiento? Para mí no. ¿Para qué faltaría? El tema es que los partidos necesitan dinero para hacer campañas cada vez más caras. Los partidos no tienen dinero. Y entonces, al lado de transparencia, al lado de sanciones, no terminas en responder la pregunta. ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde debería salir? Y acá no estamos inventando la pólvora. Y en el mundo hay dos fuentes, privada y pública. Sí. La privada es siempre más difícil, acá y en todas partes, de poder fiscalizar y regular. Entonces, tú tienes que ir por el aspecto público. Perú es el único país que no tiene financiamiento para campañas. Y es cuando los partidos necesitan dinero. Tú puedes hacer, incrementar la franja, dar financiamiento para campañas. Eso sí, ajustar más las sanciones. Reduces entonces la necesidad de dinero, pero además prohíbes, como han hecho México, Brasil, Chile, compra de espacios por televisión, porque ya has cubierto lo necesario. Y puedes poner un tope en general. Pero de esa manera, rebajas la vulnerabilidad de los partidos. Hoy, con solamente lo que ha propuesto tanto el Ejecutivo, como creo que están otras propuestas, no resuelven, no van a resolver. Y nos vamos a engañar. Porque esto de querer, supuestamente, poner trabas, por ejemplo, al ingreso de candidatos, me parece bien. Pero acuérdate, muchos de los gobernadores, alcaldes, que hoy día están presos, procesados, etc., pasaron todas las vallas, sus hojas de vida. Pero lo que es que, cuando no eres realista y pones unas vallas que son una ilusión, lo que estás haciendo es, más bien, generar al incentivo al ingenio peruano para que viole la ley. Es exactamente lo que es. Enrique Hernández, por eso termino. Hay un problema adicional. Por lo menos aquí en el Perú, el tema del financiamiento público es absolutamente impopular. Sí, sí. Mortal, eso sería mortal. Y entonces, eso ha generado una serie de dificultades y de observaciones, y lo poco que hoy en día se da de financiamiento público, ni siquiera es para campañas electorales, sino para procesos de capacitación, etc., lo cual es un engaño. Es absurdo. Es un engaño, es absurdo. Pero, si tú no creas las condiciones, y sin embargo, el problema es que la gente te dice, darle plata a los partidos, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, yo me temo que ese tema va a ser sumamente difícil de aprobar, salvo que creas una serie de candados, de tal manera que inevitablemente vas a tener que acudir a un sistema mixto de financiamiento. Ahí está, público y privado. No, pero no es que eso es lo que digo, ¿no? Sino que reducir el privado y mucho más el público con mayores sanciones, ese es el punto. Bueno, vamos a ver, pero positivo. Piano, piano, vamos ahí avanzando. De eso se trata. Habrá que estar atentos. Un placer, señores. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Un poquito tarde, ¿ah? No me han... Despiertos, despiertos. La próxima vez nos invitas para las 11. Para las 11. Tiene toda la razón. Muy bien. Nos vemos mañana. Chao, gracias.